Vamos ahora al Estado de México, donde el viernes ocurrió un brutal enfrentamiento entre habitantes del municipio de Texcaltitán y presuntos integrantes de la familia michoacana. Allí, los delincuentes habían llegado porque cometían extorsiones, robos. Vaya, tenían sometida a la población, hasta que los pobladores se cansaron. ¿De qué? De que les cobraran derecho de piso. Y sobre todo que llegaran esos delincuentes, así como si nada, y les quisieran aumentar la cuota de la tarifa del derecho de piso. 14 personas murieron en total. Este viernes, pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, en el sur del Estado de México, se enfrentaron contra presuntos integrantes de una célula de la familia michoacana, por las constantes extorsiones de las que son víctimas. De acuerdo con autoridades estatales, los hechos ocurrieron durante una reunión entre pobladores y criminales, donde supuestamente se darían a conocer las tarifas por cobro de derecho de piso a productores locales. Sin embargo, el encuentro terminó en un enfrentamiento entre los criminales armados con pistolas de grueso calibre y pobladores con machetes y herramientas de agricultura. Murieron 11 criminales y tres pobladores. Además, siete personas más resultaron heridas y dos están desaparecidas. Entre los criminales que fueron linchados se encuentra Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, líder regional de la familia michoacana, quien en marzo del 2021 organizó la emboscada donde fueron ejecutados 13 agentes policíacos en el municipio de Coatepecarinas. Su identidad fue corroborada tanto por autoridades del Estado de México, como por propios pobladores que reconocieron su cuerpo. Son todos los mañosos, ¿verdad? ¿Acaso fueron payasos? No manches, irá a ver, aquí está el payaso. Este es el payaso. Se llamaba payaso. Pobladores de Texcapilla lamentaron la pérdida del delegado comunal Noé Olivares Alpizar, uno de los tres civiles que fallecieron en el enfrentamiento. El jefe de la Policía del Estado de México, Andrés Andrade, aseguró que la situación es atendida por la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades ministeriales, a fin de esclarecer por completo lo ocurrido. También, el secretario de Seguridad informó sobre la llegada de elementos de los tres órdenes de gobierno, paramédicos y binomios para poder dar respaldo a la población. Esta rebelión de agricultores provocó tanta conmoción que incluso usuarios de redes sociales publicaron un corrido titulado Pueblo Revolucionario, el cual hace referencia a la valentía de los pobladores que tomaron las armas. Para Milenio Noticias, Kevin Ramírez. ¡Gracias!